A salida, me está dando el timón Que me está dando el timón Ahí está, ahí abajo, ahí abajo Ua, pedazo de bicho Que me está dando el bicho Ahí está, ahí está No hay muchas, eh No es la misma A ver si le va a romper el timón Me está dando unas hostias Que me está haciendo daño, hostias Para la velocidad Mira, mira, mira Que bicho, que bicharraco Colegas Willy, hijoputa Vuelve Willy Oye, va el timón, que va el timón otra vez Está, está, está detrás, está debajo La tengo aquí, la tengo aquí, mira Está, está, está Va otra vez detrás del timón, eh Está aquí debajo Te está dando, te está dando Rompió el timón Rompió el timón Rompió el timón Hijo de puta Que se la está comiendo, mira Que se la está comiendo, mira Yo he grabado un poco Y ya está, está Y ya está Gracias.